Mira, mira que viene Simón Saltando desde los techos Mira que lindo el campeón Flaco, maullando desde los cielos Como si nada era muy sucio Volviendo por su color Y no queda más nada por decir Pequeña alegría tenerte aquí Cuando canta, cuando salta, cuando nace, cuando cae, cuando ríe, cuando sueña, cuando crece Equipo lindo y habla Equipo lindo y habla Cuando canta, cuando salta, cuando nace, cuando cae, cuando ríe, cuando sueña, cuando crece Equipo lindo y habla Equipo lindo y habla Mira, mira que viene Simón Saltando desde los techos Saltando desde los techos Mira que lindo el campeón Flaco, maullando desde los cielos Como si nada era muy sucio Como si nada era muy sucio Volviendo por su color Y no queda más nada por decir Y no queda más nada por decir Tenerte aquí Cuando canta, cuando salta, cuando nace, cuando cae, cuando ríe, cuando sueña, cuando crece Equipo lindo y habla Equipo lindo y habla Cuando canta, cuando salta, cuando nace, cuando cae, cuando ríe, cuando sueña, cuando crece Equipo lindo y habla Equipo lindo y habla Equipo lindo y habla guitar solo All we are saying Just give this a chance All we are saying Just give this a chance All we are saying Good night All we are saying ¡Gracias!